Hola, buen día. Somos Pablo y Diego. Acá vamos a llegar recién de Uruguay, en un vuelo humanitario. El compromiso sigue vigente como el primer día. Estamos muy contentos de estar acá. Vamos a seguir el protocolo que nos manda la Federación, a hacer todos los controles. Y cuando todo esté de la manera adecuada, vamos a regresar a Trujillo. Así que se sigue el compromiso, un nuevo camino y que esté acompañado de muchos excesos. Seguiremos con las recomendaciones del Ministerio hasta tener los resultados y poder viajar a Trujillo, comenzar a entrenar. Es una nueva ilusión que tenemos todos. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente acá y esperando que se haga todo muy bien. Fuerza, Manos.